Llega la invitación por parte de Roberto para que pudieras integrarte al elenco de su proyecto. Hola, bueno, se te habla Roberto Gómez Baña, ¿sabes dónde está el canal 8? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Qué tenía yo? Y ahí voy. Estaban haciendo un sketch y me reí mucho. Muy, muy cagado. Entonces yo me reí, ¡corte! Y todo el mundo voltea a verme asustado. Y yo veo venir así hecho espíritu, que no era muy alto, era más bajito que yo. Pues yo lo vi, cuando se iba acercando a mí, yo lo veía que se iba haciendo más grande. Y yo, ¡chiquito! Me dice, ¿tú eres Edgar? Sí, le digo, pero no lo vuelvo a hacer. Ese es Nacho Bramila, que eres muy bueno ahí. Y te he visto en los comerciales. ¿Tú has hecho televisión? Que no, lo que más he hecho teatro, he hecho comercial. Cada que bien dice, bueno, pues aquí no usamos el chichar. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Y me dijo, estás contratado. Entonces, Roberto era un hombre muy bonadoso. Y fue el inicio de una bella amistad que duró 50 años.